build your vocabulary classroom activities bueno esto era en aquella época donde existían los salones de clase obviamente era esa época donde los muchachos, los niños o la juventud se reunían en un solo espacio iban a algo llamado colegio o universidad se reunían allí todos eran como 30 o 40 y una persona que era el profesor se paraba enfrente de una pizarra y explicaba en aquella época hoy en día pues ustedes saben que eso es diferente pero bueno más sin embargo vamos a enseñarles a ustedes algunos vocabularios algunos ustedes ya saben pues por lo menos raising my hand significa levantar la mano pues en aquella época los niños tenían o los jóvenes o la gente tenía que levantar la mano hoy en día no hoy en día llegan hay un botoncito que dice levanto la mano pero es la misma dinámica raising my hand raising my hand obviamente lo que es writing and reading ya eso ustedes lo saben que es i'm reading i'm writing i'm raising my hand estoy levantando mi mano i'm opening no es opening no se pronuncia opening no se pronuncia opening se pronuncia old opening es old si lo ven no es opening es opening i'm opening my book opening opening my book y lo mismo sucede con esta palabra no es closing es closing i'm closing my book closing ok erasing erasing era borrar la pizarra pues si existían algo que se llamaban pizarras en donde el profesor escribía cosas pero hoy en día pues en mi caso yo uso spain eso es distinto ahora pero es hacer de cuenta que es la ah bueno de hecho google meet trae por aquí una opción que dice pizarra a ver dice por aquí pizarra y él me permite a mí escribir pero lo demás es que yo no lo uso porque eso es bastante pesado pero por ahí está actividades por ahí ah mira que está pizarra empezaron a pizarra ajá bueno pero no lo uso porque una vez que lo uso eso se me puso la máquina muy pesada entonces prefiero utilizar paint que es un poquito más liviano consume mucha memoria bueno erasing the board es el equivalente a la pizarra erasing borrando la pizarra y using a calculator es usando una calculadora ah ya se usan calculadora using a calculator ok usando una calculadora ok any question ninguna bueno that's okay muy bueno quien quiere pasar a pronunciar de aquí para abajo de aquí para abajo de aquí de las demás ya la saben lo que pasa es que esa palabra va como en caída o sea comienza con e y termina con a pero ellas se representan simbólicamente en fonética se representa una e invertida con una a pegada es raro o sea imagina la e inviértela y pégala con la a eso significa en en donde la a va en caída en porque si decimos hen 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 es gallina hen mano eso es ok hen hen raising my hen yes that's right opening my book closing my book uh-huh you're raising uh-huh using a calculator raising my hands opening my book opening my book i'm closing my book i'm erasing the book i'm using the i'm using a calculator raising my hands opening my book opening my book closing my book erasing the book y la última no la veo ah using a calculator yes 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 alejandro o querés inventar hmm hmm raising my hands opening my book opening 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 my book closing my book ¿Qué pasa si la palabra de la palabra? Erasing... ...the... I love it. Using. Using a... ...calculator. Calculator. A calculator. Calculator. Sorry. Yes, that's right. Very well. That's okay. bueno, that's nice, vamos a continuar con esto, les voy a dejar este listening ok, lo que ustedes tienen que hacer, yo no recuerdo si ok, les voy a dejar a ustedes este audio, ok, este listening ok, les voy a dejar a ustedes, ok, 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 today's weather, lo que tienen que hacer es relacionar la columna de la izquierda con la de la derecha, ok, de acuerdo a lo que escuchen en la radio, ahí le van a dar a ustedes el tiempo en cada ciudad y deben relacionarla con la columna de la izquierda, a eso se le llama match, en inglés se le llama match el hecho de relacionar. match, se le dice relacionar ok, bueno, ahí les doy unos minutos para que hagan eso, unos 5 o 10 minutos ok, global exchange, bueno, vamos a dejar entonces esto para mañana, ok, ya le corregí a Idelka, ya le corregí ok, esto, a Brian, ah bueno, no importa, le ingenio así, está bien, Brian, eso aquí, no importa, no lo dejo, no lo dejo bueno, está bien, bueno, nos vemos mañana para hacer una práctica, una pequeña práctica de speaking, creo que es la primera, si no me equivoco, ok, práctica de speaking, una pequeña, vamos a ver que tal ustedes se defienden eso y aparte de eso vamos a hacer, les voy a explicar esta actividad que les voy a dejar para esta semana, ok, esta de acá, bueno, muchachos, pórtense bien, cuídense, que Dios los bendiga, nos vemos mañana, a la mañana. Si quieres ver los libros del Sci-by-Sight, ingresa al link que te dejo en la descripción de este video y contacta a uno de los representantes de tu país o de tu región o si no, puedes acceder a su fanpage y contactarlos directamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!